En cuanto a la final de la Copa del Rey, nunca una actuación del Real Zaragoza ha despertado tanto interés y tanta atención como la que tiene el partido que con la Copa de España en juego disputará mañana a partir de las ocho y media frente al FC Barcelona en el madrileño Estadio Vicente Calderón. Se calcula que al menos serán unos 20.000 los aficionados que se desplacen a la capital de España para animar a su equipo al Real Zaragoza en esta final para llegar a la cual ha necesitado marcar entre otras cosas 36 goles. La Copa del Rey La Copa del Rey La Copa del Rey Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo va a viajar? ¿El mismo sábado? El sábado por la mañana. ¿Va a sacar las entradas? Ahora mismo. ¿Y contenta con su marido? Con mis sobrinos. Con mis sobrinos. Con suerte. Gracias. Vamos ahora con otro aficionado joven. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de la final? Nada, que va a ganar Zaragoza, por supuesto. ¿Seguro? Segurísimo. Vamos a meter caña. Como dice el Cedrum, vamos a machacar. Aquí hay un grupo de señoras y unos niños. ¿También ustedes van a viajar a Madrid? También vamos a ir. Siempre vamos con Zaragoza. Hace muchos años. ¿Hace muchos años? Hace cuando estaban los cinco magníficos y ahora amiga de ir al fútbol. Entonces ganaron dos copas. Dos copas. Hombre, y nos fuimos a buscar al paseo de María Agustín. Me acuerdo yo cuando... La tercera la van a ganar en el sábado. Hombre, esperamos. ¿Usted, señora, también viaja? No, yo no puedo ir. ¿Y se queda con mucha tristeza, claro? Sí, porque tengo que trabajar. Me gustaría, pero no puedo. ¿Seguirá el partido por la televisión, por lo menos? Sí. ¿Y el triunfo de Zaragoza lo celebrará al revés? Sí, claro. ¿Tiene que estar funcionando dos tarjetitas en la mano, eso que son los billetes del autobús? No, la tarjeta para coger entrada a la sábado. Ah, la tarjeta. ¿Y los dineros que los llevas también en la otra mano? Sí, también para pagarlo. ¿A qué localidad vas a ir? ¿De pie o sentado? Lateral, a lateral sentado. ¿Lateral sentado? Lateral, a lateral tribuna. ¿Y animar al Zaragoza desde allí? Hombre, seguro que sí. ¿Va a ganar o no va a ganar? Yo creo que sí, pero nos va a costar mucho la prórroga, creo. ¿La prórroga? Para ver más fútbol. Mejor, porque así podré estar más tiempo por ahí fuera. Bueno, pues aunque sea la prórroga, pero que se gane, ¿no? Sí, yo sí, espero que sí. A ver si la verdad, gracias. Vale. ¿Cómo va la venta de entradas? ¿O la distribución? Porque vendidas están todas. Bueno, como habrás podido observar, pues como no teníamos todavía los autocares destinados y el número de plazas que tenía cada uno, pues hemos tenido que ir citando a la gente a partir de hoy y a ver el lío que se nos armó aquí nosotros, porque claro, teníamos un número determinado de 16 autobuses ya, concretamente, o sea, concertados ya, pero se nos desbordó la petición de entradas por parte de los aficionados del Zaragoza y claro, ahora hemos llegado hasta los 30, no sé si se completarán porque ha habido que traer de Huesca y de Tudela. Creo que saldrán los, sí, entre los que salen por la mañana y salen por la tarde, porque hemos hecho dos horarios. Vamos el sábado, que hacemos noche y regresamos el domingo, sí, y regresamos el domingo por la tarde. ¿El Zaragoza puede ganarle al Barcelona en esta mañana? Hombre, yo lo creo porque desde luego el Barcelona parece ser que ha sido gafe para nosotros siempre con el Zaragoza, pero a ver si alguna vez se rompe ese maleficio y aunque sea por 1-0 me conformaría que ganase el Zaragoza. Luis Costa ha preparado el partido concienzudamente. El miércoles celebró la última sesión de entrenamiento en la Romareda y ayer por la tarde viajó el equipo a Madrid para entrenar hoy por la mañana en la ciudad deportiva madridista. Al técnico del Zaragoza le preocupaban las dudas de Casuco, Pineda y Rubén Sosa antes de partir de Zaragoza. Luis Costa, más sonriente del lado habitual, tal vez porque una vez terminado el campeonato de liga ya tiene un puesto en la UEFA asegurado, pero queda algo muy importante y es la final de la Copa de España. ¿Qué piensas de esta final? ¿Cómo la ves a pocas horas de tener gente con el Barcelona? ¿Cómo la ves a la cuarta vez en la temporada? En principio la veo difícil por la entidad del Barcelona y a tenor de los confrontamientos que hemos tenido esta temporada con ellos, pero también la veo con optimismo porque veo la mentalidad de los jugadores, las ganas que tienen después de tanto tiempo de disputar una final y darle un triunfo a nuestro club y a nuestra ciudad y por lo tanto yo tengo que ser también optimista. Hasta ahora tres confrontaciones, una por el trofeo de Ciudad Zaragoza y dos en la liga con el equipo barcelonista y tres victorias azulgranas. A la cuarta será esta vez la vencida, Luis. Bueno, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño, la calidad de los jugadores y creo que a un solo partido y sobre todo un encuentro de esa trascendencia se puede dar cualquier resultado. Así es que nosotros, como te he dicho antes, somos optimistas, pero también sabemos que vamos a tener que jugar muy bien y sufrir mucho para conseguir esa victoria. En el Zaragoza una baja importante en el centro de la defensa, en el Barcelona otra en el centro del ataque ya segura y parece que también la de amarilla. ¿Qué preocupa más la baja del Zaragoza o los que pueden rendir esos jugadores que suplanó los titulares barcelonistas? ¿Qué puede ser por suplir en una final a esos titulares puede ser importante? Bueno, yo pienso que para nosotros la baja de Fraile es más importante que tres o cuatro bajas que tenga el Barcelona porque yo estoy en una plantilla de 24 jugadores, la mayoría de internacionales, y que han demostrado algo de toda la temporada que no han notado las bajas en absoluto, porque no juega amarilla, no juega archival, pero tienen a Carrasco, tienen a Klos, tienen a Pichi, a Alonso sobre todo, que no van a notar esas bajas. Entonces, para nosotros es mucho más importante las posibles bajas que podamos tener. ¿Salvo la baja de Fraile, el resto del equipo al completo? Desgraciadamente en estos momentos no. Tenemos a Casuco, que hasta el último entrenamiento no sabremos si podrá jugar con un esguince de tobillo. Pineda, que sabe los motivos que tiene de un arrastrán durante toda la temporada y que la próxima semana se ha operado de una osteopatía de Curis. Y Rubén Sosa, que espero que pueda jugar y eso lo decidiremos el viernes en Madrid cuando hagamos el último entrenamiento. El delantero uruguayo Rubén Sosa, por su parte, confiaba en poder estar presente en la alineación inicial. Rubén Sosa, uno de los jugadores que se da duda en la alineación zaragocista hasta poco antes de iniciarse el encuentro del final de la Copa de España. ¿Qué molestia sufre Rubén? Bueno, un pequeño dolor de adutor, pero no voy a hacer duda porque quiero jugar este partido. Y si puedo jugar, lo voy a jugar y creo que voy a dejar del todo para poder dar el triunfo para Zaragoza. ¿Qué significa para un jugador que acaba de llegar a España y que en la primera temporada llega con su equipo a una final de la Copa de España y a clasificarse para un torneo europeo? Bueno, es una alegría tremenda venir a España y el primer año estar triunfando y estando contento en sí por todo, por los compañeros, por la gente que me rodea, que me trató muy bien. Y bueno, quiero tratar de ganar el domingo para brindarle para todos ellos y ojalá que el año que viene siga como este o mejor, ¿no? Juan Señor, capitán del Real Zaragoza, aunque sin despreciar en absoluto al rival, consideraba muy posible la victoria zaragocista en la final copera. Creo que estamos en condiciones de poderle ganar al Barcelona. Para nosotros pienso además que es un estímulo mayor, no ya por la competición de la Copa del Rey, sino porque el Barcelona para nosotros ha sido el rival más incómodo de esta temporada. Y creo que en la mente de todos está el poder sacarse esa espinita. O sea que yo creo que las posibilidades de los dos equipos están muy, muy igualadas. Barcelona con su calidad y su experiencia en este tipo de competiciones de gran altura y nosotros porque estamos en un buen momento. Yo creo que quizás hay una pequeña euforia que ya se está pasando, lógicamente conforme se pasa el tiempo después de conseguir esa plaza en la UEFA. Y desde luego que todo el mundo es consciente de que podemos sacarlo adelante. Y los compañeros, pues ya lo ves, hay alegría y optimismo y muchas ganas, muchas ganas de acabar una temporada que no se empezó quizás demasiado bien, pero que ha venido a dar razón a todos en cuanto a que el trabajo tarde o temprano te tiene que dar fruto. Casuco, otra de las dudas que tiene Luis Costa, también piensa que estará totalmente recuperado para el partido del sábado, ante el que muestra un notable optimismo. Bueno, estoy bastante recuperado, tengo un elquince, muy fuerte, en el tobillo derecho, y según el doctor peregrino habrá problemas de que el sábado me recupere, pero ha dicho que de momento tenga la precaución de no entrenar para que no se pueda acentuar más la lesión. Bueno, ¿qué significa para el Zaragoza el haber llegado en esta temporada a una clasificación como la que ha conseguido la Liga y a jugar la final de la Copa? Bueno, pues yo creo que es la ilusión de cualquier jugador, ¿no? Sobre todo al nivel de Zaragoza, el llegar a una final de la Copa del Rey, el haber quedado cuarto clasificado en la Liga, pero sobre todo la final de la Copa del Rey, pues para nosotros y para mí particularmente, que llevo siete años en el Zaragoza, pues culminar una temporada sensacional y una ilusión tremenda, ¿no?, el jugar a una final donde estamos a un nivel nacional importante. ¿Optimista de ganar la final? Totalmente, estamos convencidos de que nosotros somos capaces de ganar el Barcelona, y hoy en día cualquier equipo como hemos demostrado en el último final de la Liga. La cita mañana en el Vicente Calderón. El Real Zaragoza, que ha vuelto a conquistar un puesto en el fútbol de Europa, se ha clasificado también para jugar la final de la Copa de España. La gane o la pierda, el éxito de la temporada está conseguido, y el presidente del club, Ángel Agnar, se muestra satisfecho por ello. Ángel Agnar, presidente del Real Zaragoza. En primer lugar, enhorabuena porque la temporada ocurra lo que ocurra el sábado, ha sido ya una gran temporada, pero se podrá culminar con una victoria en la final de la Copa de Rey. Muchas gracias en principio por la felicitación, y lo que sí lo vamos a hacer es intentarlo. Nosotros, entre todos, tenemos mucha fe, muchas ganas y mucha ilusión por conseguir este triunfo para Zaragoza y para toda la afición. Ahora, si no lo conseguimos no será porque no lo intentemos, y tampoco lo que me gustaría es que empañase esta campaña tan importante del Real Zaragoza a nivel general. Vamos a intentarlo, lo único que podemos decir es que el sábado va a haber un gran partido y el Real Zaragoza tiene un tanto por ciento de posibilidades para poderlo lograr. El Real Zaragoza va a estar arropado por mayor número de seguidores que en anteriores ocasiones cuando ha llegado a la final de la Copa de España. ¿Qué significa de cara al presente y al futuro del club? Pues mucho, es un movimiento social importante y confiemos en que este movimiento repercuta en una entrada masiva de socios en el Real Zaragoza el año que viene, porque está visto que se ha despertado un interés inusitado para presenciar esta final. El que haya un movimiento de masas de 20 o 25 mil personas que vayan a Madrid el sábado dice que no ha sucedido nunca en toda la historia aragonesa. Entonces quiero significar de que parece ser que la gente quiere volver al fútbol, que está con el equipo, que está con muchas ganas de ver buen fútbol y es posible de que el año que viene tengamos bastantes más socios, que es lo que esperamos nosotros para poder tener el Real Zaragoza representándolo dignamente en la primera división española y que ya nunca baje a ser posible de estos puestos de privilegio que hoy estentamos. En la primera división del fútbol español y en los torneos europeos a los que vuelve. Sí, claro. Esto lleva una partida con otra. El año que viene ya participamos seguro en un torneo europeo. En este momento no sabemos si será lo UEFA o la Recopa, pero en cualquiera de ellos yo confío en que el equipo en este momento está capacitado para hacer una buena labor, para hacer un buen torneo y es muy posible de que logremos llegar a metas importantes porque hay que pensar de que este equipo inicia su ciclo este año. Entonces no es que esté dando el techo y dando la meta después de tres años de trabajo. No, no. Ha sido el primer año, lo cual quiere decir que se le puede exigir más y le vamos a ayudar para que pueda lograr más. No solo deportivamente ha sido importante la temporada, también en el aspecto económico se ha terminado mejor que en anteriores ocasiones. Bueno, sí, por supuesto. Los resultados, todo el mundo sabe que en el fútbol los resultados llevan ingresos. Entonces está clarísimo de que este año ha habido ingresos. Además, con la claridad que nosotros lo damos todos los domingos, todo el mundo sabe que las taquillas han sido importantes. Entonces sí es factible de que haya un superávit. La cuantía, pues en este momento no la sé, porque lógicamente hay una serie de números que hay que hacer en el club y lo diremos en su momento oportuno, pero yo aseguraría que va a haber un superávit. Lo dicho, la cita mañana a las ocho y media de la tarde en el Vicente Calderón. Allí el Zaragoza, arropado por 20.000 seguidores, tratará de conseguir su tercer título de campeón de la Copa de España. Gracias. 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 Gracias.